¡Ay, mi madre! Amigos, te estoy conversando con mi buen amigo, Urbinito, y me está diciendo unas cosas muy simpáticas. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí, ¿tú sabes cómo es esto? Sí, Urbinito, ya usted lleva bastante tiempo aquí, ¿eh? Sí, pero ¿te preocupa eso? Me lo estás diciendo como si fueras un familiar, como si yo viviera en tu casa. Yo te molesto, ¿tú quieres que yo me vaya? No, 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 para nada. Claro, porque esa ironía lleva mucho tiempo aquí. No, al contrario, se le ha cogido muchísimo cariño. De verdad, y los amigos televidentes también, por supuesto. Pero bueno, yo me imagino que si ya lleva bastante tiempo aquí, usted al principio estaba un poco reacio, ¿no? Porque muchas cosas no le gustaban. Ahora sí, hay algunas cosas que le gustan ya, ¿no? Mira, chico, yo te voy a ser sincero, tampoco yo tengo una venta en los ojos. Claro, claro. A mí esta zona es una zona bonita, me gusta. Sí, es bonita, muy bonita. Pero yo también tengo que decirte, no acabo de adaptarme, Carlos Otero. ¿Por qué? La crisis esta que hay, yo no sé vivir en crisis, mi hijo. Además, yo no entiendo lo que es una crisis donde haya de todo. Así ustedes, además, nunca van a entender ni van a saber dónde está el problema para mejorarlo. Claro, claro, lo entiendo, lo entiendo, sí. ¿Y qué es lo que menos le gusta? A mí lo que menos me gusta es la sobreprotección que tienen aquí, en este lugar, con los animales. Bueno, eso sí es ley en este país. Sí, sí. Aquí los animales sí hay que cuidarlos muchísimo. Sí, pero no sobreprotegerlos, mi hijo. Oye, yo vivo en un puro nervio y en casa de la tía mía. ¿Por qué? Mi hijo anda un mosquito desde que yo llegué en el cuarto. Ya está de este tamaño de la sangre que me ha chupado. Yo no me atrevo a aplauderlo. Y si me busco un problema con la sociedad protectora de animales de esos. Claro, sí, es verdad, lo entiendo, lo entiendo. Pero bueno, tampoco hay que exagerar. A ver, ¿a usted le gustan los animales domésticos? No, no, no. ¿Tampoco? No, 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 mira, no, no quiero buscarme problemas con nadie. No es que no me gusten, es que yo he tenido problemas con ese tipo de animales. Ah. Yo tuve uno en mi casa. Sí. Como cinco años y me desestabilizó la familia completa. No te creo. Problemas con los muchachos, problemas en el mismo matrimonio, problemas con los vecinos. Wow. Y eso que yo la tenía, trancada, que esa pena salía casi las 24 horas, trancadita. Y cuando un día, más que otro día, la sacábamos al parque o a la calle, yo la sacaba con cadena y con el bozol puesto. Wow. Pero un día en un descuido de eso que salí con ella y que la saqué, me mordió una vecina. Ah, caramba. Ahí mismo aproveché y se lo dije a la mujer mía. Mira, chica, yo lo siento mucho, yo sé que tú la quieres mucho, pero se tiene que ir. Será tu madre, pero se tiene que ir de la casa. ¿Qué? ¿Tú nunca has tenido una suegra? Muchacho. Ah, me pasa. Está bien, está bien, un Benito. Bueno, vamos a la familia al lado, vamos a leer la carta que le mandaron a usted. Dice así, un Benito. Le escribo porque estoy preocupado con mi esposa. Ella siempre ha sido una muchacha muy dispuesta para todo, trabajadora, ordenada, ágil. Y yo me siento muy bien a su lado. Porque como trabajo todo el día frente a una computadora, haciendo diseños y programaciones, ella me es muy útil. Hace un tiempo, hace un tiempo, llevé a un mecánico a la casa para cambiarle el procesador a la computadora. Porque estaba un poco lenta. Ahora la máquina está bien, pero la que se me ha puesto lenta es mi esposa. Está como bloqueada. Lo que más me preocupa fue que me dijo que el mecánico era muy bonito. Aconsejeme. Saludos. Gumercindo, el desesperado de Jayalía. Imagínate, yo de eso de computación no sé mucho, pero bueno, como cosas familiares hay que aconsejar a un hombre. Claro que sí. Y usted tiene mucha experiencia con cosas de familia. No, no, todavía los muchachos están aquí. No. Sí, 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 sí. ¿En serio? Venga, güey, 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 venga para acá. Qué gusto recubrir a la cantadera. A la crisis. Sí. Yo no soy conocedor en cuanto a computación, pero tengo una noción en cuestiones del amor. Cámbiale el procesador a ella también, Gumercindo. Que si un mecánico lindo te puso mal a la cosa, es que un software de tu esposa entró en conflicto con Windo. ¿Qué se la pierden? ¿Qué se la pierden? Coge el trillo, Guajiro, que terminamos. Nos vemos, Cuba. No.